¡Vamos, Sánchez! ¡Vamos, Sánchez! ¡Vamos, Sánchez! ¡Vamos, Sánchez! ¡Vamos, Sánchez! ¡Mátalo! ¡Vamos Andor! ¡Mátalo! 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 ¡Vamos Santos! ¡Vamos Santos! ¡Venga Santos! ¡Vamos Santos! ¡Vamos Santos! ¡Vamos Santos! ¡Vamos Santos! ¡Vamos Santos! ¡Vamos Santos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sandor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Sandor! ...segundo a Sandor ¡Vamos, Sandor! ¡Vamos, Sandor, vamos! ¡Vamos! ¡Ya es tuyo, Carlos! 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 ¡Ya es tuyo, Carlos!